Pues otra vez cerrar, no hay otra, es que si no es que vamos a volar otra vez. O sea que cierra un poco, el grifo que lo cierra un poquito nada más. Toque de queda, porque están saliendo por así decirlo, por juntarse mucho de noche. Mascarillas a lo mejor. Siguiendo con la mascarilla y la distancia que es lo principal, otra cosa no hay hija. Pues creo que al fin y al cabo debería haber una mayor claridad acerca del uso de la mascarilla, puesto que muchas personas anteriormente se quejaban del uso de la mascarilla y a día de hoy, la verdad que desde mi punto de vista se lleva más de lo que yo esperaba cuando levantaron un poco las restricciones de la mascarilla en el exterior. Bueno, al fin y al cabo el ocio nocturno ha sido un poco castigado, porque al fin y al cabo siempre cuando salimos a la calle nos estamos exponiendo y bueno, si se toman medidas tienen que ser en todos los puntos de vista. A pesar de todas las advertencias seguimos sin cumplirlas, pero que creo que si en un principio, por ejemplo, con el tema del botellón, durante mucho tiempo no hemos hecho nada, nosotros mismos hemos habituado a la juventud al botellón. No sé qué se puede hacer, restringirlo o agotarlo o marcar alguna zona donde puedan divertirse estos jóvenes y demás, pero que limitar también mucho el tema de los accesos a los lugares de ocio, controlarlos, sancionarlos y si cabe proceder a cerrar esos establecimientos hasta que aprendan. Se está viendo que hay algunos establecimientos que continuamente están infringiendo y nadie toma ninguna medida. No. No. Gracias.